Siete embarcaciones de bandera ecuatoriana han sido inmovilizadas realizando labores ilegales de pesca en agua del Pacífico colombiano en desarrollo de operaciones de control marítimo. En cumplimiento de la acción militar se inmovilizaron las motonaves Niña Michelle, Keremia Alvieri, Tony Juan, Migaviota 1, Virgen del Carmen 3 y Eliane Ismael y fueron 21 los hombres que fueron dejados a disposición de autoridad competente. La de hoy en la campaña por la presidencia de la República del candidato Zuluaga del Centro Democrático fue una jornada de confirmación de los rumores de adhesión que circulaban desde el comienzo de esta semana. Antes de culminar el día y al término de un encuentro entre el candidato Zuluaga y Marta Lucía Ramírez, fue la misma excandidata quien confirmó la decisión en la que asegura la acompañan los conservadores que creyeron en su propuesta y que hoy, al igual que antes, apoyan su decisión. Entretanto, 47 congresistas del Partido Conservador oficializaron hoy su apoyo a la reelección del candidato presidente Juan Manuel Santos. Luego de los análisis internos del partido, Efraín Cepeda aseguró que como partido de orden le apuestan a la paz. En declaración a nombre de senadores y representantes y en compañía del candidato presidente, aseguró que tomaron la decisión seguro de que la paz se traducirá en mayor bienestar para los colombianos. Será durante esta semana que los habitantes de Quibdó y los visitantes podrán conocer la historia de la esclavitud en Colombia y en el Chocó, mediante documentos históricos y elementos en los que se evidencia, además, el aporte de los chocuanos. Se trata de una muestra liderada por la Fundación Mentú-Mtú, que con sus expertos se dio a la tarea de recopilar documentos, retablos y otros elementos de trascendencia para establecer el pasado histórico de la esclavitud en Chocó.